Listo los zapatos de hielo. Vamos a entrar al hielo. Creo que está bien. Va a tener sus 5 pulgadas. Mi primera vez. 2018 entrando al hielo. Vamos a ver donde poder encontrarlos. Vamos a buscar un lugar. Un lugar bueno. Vamos a ver. Mis cañas. Ya están los agujeros. Ya son mis cañas. Estas son personalizadas. Las mandé a hacer a mi gusto. Estas las mandé a hacer a mi gusto. Traigo los carretes. Los Fravil. A 3.71. Estos son los carretes. Líneas. De 2 y 3 libras. Para live fishing. Especiales. No cualquier línea sirve. Tiene que ser especial para la ice. Para la pesca en el hielo. Porque esta línea no se congela. Está diseñada para eso. Para no congelarse. Los jeeks voy a usar. Unos pequeñitos jeeks de huevito. Este jeek voy a usar. Estos los voy a usar con gusanos. Color oro. Muy llamativo. Y voy a usar. Esta caña. 48 pulgadas. Esta yo la hice. Con este jeek. Este le voy a poner minos. Para ver si podemos atrapar algo más grandecito. Los gusanos. Gusanos de seda. Ahí están. Solo lo. Lo ponemos de una orillita. Así. Que quede así. Vamos a poner el otro. Igual. Solo. Son de la. De la orillita. Así miren. Así tiene que quedar. Ahora. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Vamos a meterlo. Vamos a meter la línea. Y vamos a dejar que corra la línea. Como no traemos un detector de profundidad. Le vamos a dar toda la línea. Hasta que tope en el suelo. Ya cuando la línea deje de correr. La vamos a alzar. Unos dos pies. Porque estos peces. En especial ahorita en el. En el hielo. Andan. No andan en. En el fondo. Andan a. Hasta arriba. A dos. Tres pies. Cuatro pies. De la profundidad. Este es el consejo que les doy. Si no traen el. Detector de. De superficie. Es una buena. Una buena opción. Para que no. No se vaya al bay. Hasta. O la carnada. Hasta abajo. No. Aquí está este ya. Se suelto. Se suelto. Aquí anda. Aquí anda. Aquí anda. Esto es así. Miren. Ahí está. Oh. Son muy pequeñitos. Porque no se comen todo. El anzuelo. Pero ahí anda. Miren. Miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el primero señores. Uno grande. Aquí está el primero. Primer pescadito. 2018. Cayó el primero. Ven que fácil es. Súper fácil pescar en hielo. Lo voy a poner ahí mientras. Traigo el. Para. Para quitarle el anzuelo. Aquí está el primero. Ahí está. Linda mojarrita. Lugrio. Lugrio. Aquí está. Al agua. Como les menciono. Es súper fácil pescar en el hielo. Súper fácil. Volvemos a ponerlo. Igual. La misma secuencia. Soltamos. Que se vaya hasta el fondo. Y después recogemos. Unos dos o tres pies. Y listo. Aquí está el otro. Aquí está la otra picada. Miren. Ahí está. Ahí está. Este está grande. Este está grande. Miren. Miren. Ahí viene. Ahí está. Uno más. Como les digo. Encontrándolos. Después es muy fácil. Aquí está. Aquí está. El agua. Porque hoy no me voy a llevar nada. Tal vez unos grandes. Pero es solo. Solo diversión. Ahí está. Ahí está. Uno más. Miren. Miren. Right there. En la orillita. Fácil pescar en el hielo cuando los encuentra uno. Muy fácil. Ok. Muy fácil. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí está Ahí está, bonita crappy Chula mojarrita Wow Apenas la había tirado Estas si me las voy a llevar Unas de esas Unas 5 nada más No más Miraron Apenas la había La había tirado Como les digo Como no traemos El buscador de profundidad Ni de peces Solo suelten la línea Suelten la línea Cuando vean que topa Al fondo Súbanla Unos dos pies Y con eso Vamos a ver si andan Sus familias Aquí Bonita mojarra Solo hay que esperar Miren Hay que estar atento A las líneas Ojalá haya más de esas De esas quiero Ahí está Ahí está otra Esta está chiquita Este es plugueo Miren Pero ahí está Con el jeep De oro Color oro Con esas están saliendo Todas Es más llamativo Se me hace Ahí está A devolverla ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a seguir pescando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.